Aquí no se puede entrar. ¡No, no, no! ¡Venga! 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 ¿Tú? ¿Quién te dejó entrar aquí? Solo perseguí a mí. El poderoso Xoloscuintle, guía de los espíritus deambulantes. ¿Qué espíritu habrás guiado hasta mí? No creo que sea un guía espiritual, señora. Los alebrijes de este mundo adquieren muchas formas. Son misteriosos al igual que poderosos. O tal vez sea un perro y ya. Ven, usaré tus ojos. ¡Tú!